¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas Me dijiste ayer Hoy cero romántico Tienes que entender No soy un buey básico Aunque no te culpo Hay veces en que Ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos Aturrándonos La vida de recuerdos Quiero que me digas Que me quieres Y que me vas a extrañar Mames, no me mires A los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero currucar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero currucar Un día más Una vez más Una vez más En tus brazos yo me quiero currucar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero currucar Que me hiciste el día más En tus brazos yo me quiero currucar Un día más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video